Gracias, en nombre del Consejo Directivo de Aguilas Cibareñas, del cual yo me honro presidir, les doy la más cordial bienvenida aquí a las oficinas del Nido Aguinucha. Hoy, sin más preámbulos, tenemos la visita de trabajo y presentación del señor Maniacta aquí a mi izquierda, quien ha agotado hasta este momento una agenda amplia de trabajo, y después de esta rueda de prensa, aprovechando al máximo su visita, seguiremos trabajando. Así que, sin más preámbulos, el vicepresidente de operaciones de béisbol, Maniacta. Antes de que Mani hable, es un hombre de béisbol, pero es importante decir parte de su hoja de trabajo. Es una persona que llega a la organización de las Aguilas Cibareñas con un servicio para el béisbol de este pelotero, con una participación efímera, hasta un exitoso técnico y dirigente, que tiene el honor de como dominicano, de la tierra de los grandes peloteros, San Pedro de Macorís, el Macorís del Iguamo, de haber dirigido dos equipos en el béisbol de las grandes ligas. Y ha venido a Santiago, aprovechando la pausa del juego de estrellas, para este compartir por primera vez con el Consejo Directivo de Águilas, y el contacto con los estimados, apreciados e importantes miembros de la crónica deportiva. La experiencia de Mani no solo es en grandes ligas, sino que también es un conocedor y un exitoso ejecutivo en el béisbol dominicano, en varios equipos. Y también tiene el mérito de llevar el honor patrio a otras tierras, porque también ha tenido la distinción de ser dirigente del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol. Bueno, escuchemos en este primer contacto con los medios de comunicación, en esta llegada a Santiago, en su estreno como parte de la familia en lucha, a Mani Acta. Muchísimas gracias. Gracias a todos por ser presente aquí. Primero agradecer a la directiva de las Aiglas Ibaeñas por confiar en mí. Estoy muy orgulloso de formar parte del equipo de las Aiglas Ibaeñas. Yo soy un hombre de béisbol y ¿qué hombre de béisbol no le gustaría ser parte de la franquicia más cargadora en los últimos 50, 60 años aquí en República Dominicana? Un equipo con 20 campeonatos de béisbol, un equipo con una fanática da envidiable, que enseña pasión desde el primer hasta el último día aquí en la Liga Dominicana. Llevo aquí muy contento. Primero porque la directiva de las Aiglas Ibaeñas enseñó la unidad que se necesitaba para tomar la decisión de traerme aquí a Santiago. Y desde el primer día que nosotros asumimos este cargo he recibido muchísimo apoyo, todo el apoyo que se necesita para poner a las Aiglas Ibaeñas de nuevo a volar alto. Así como le dije a la directiva, le diré a ustedes y a la fanática Ibaeñas, que no soy político y por eso no vivo haciendo promesas. Yo solo hago las promesas que puedo cumplir. Y la promesa que yo puedo hacer aquí es que yo voy a poner todo el empeño posible y todo el tiempo posible para convertir a las Aiglas Ibaeñas en el equipo más competitivo de la Liga Dominicana desde el primer hasta el último día. Es lo único que yo puedo prometer, porque aquí todo el mundo sabe lo difícil que es ganar. Yo no puedo sentarme aquí y decir que los tres años de contrato que tengo aquí estoy prometiendo tres campeonatos. Es mi deseo, pero esas promesas no se pueden hacer. Ganar no es tan fácil. Si ese fuera el caso, pues ya los Chicago Cubs hubiesen ganado, las Estrellas Orientales hubiesen ganado, los Timurones de la Guaya hubiesen ganado, el Marinero de Seattle, el Astro de Houston, por mencionar algunos equipos. Pero sí nosotros podemos controlar de la manera en cómo nos vamos a comportar aquí en Áiglas Ibaeñas y cómo vamos a correr este equipo. Es un equipo con un material nativo envidiable. Bueno, ya nosotros lo hemos visto desde el otro lado en los últimos tres años. Y pues con unos pequeños ajustes que haremos aquí, creo que desde el primer día vamos a disfrutar el merengueleña aquí en el Estadio Cibarro. Yo voy a extenderme en lo que voy a decir, algo que me enseñaron en los años que estuve viviendo la Grande Liga. Así que tomen nota, muchas de las preguntas que a lo mejor ustedes tenían en mente, yo las voy a contestar antes de que ustedes pregunten. Yo soy fanático de baseball, soy un hombre de baseball, un profesional. O sea, que el que tenga en su cabeza, o en su mente, o que le hayan dicho en la calle, que aquí llegó uno de aquel equipo o del otro equipo, porque no me conoce a mí, porque en realidad el que me conoce a mí sabe que yo soy el de San Pedro de Macorís, y que yo nací y me querí ir allá en Los Ingenios, y que tan pronto yo me convertí en un profesional de béisbol, para mí se acabó el fanatismo. Este es el quinto equipo en la Liga Dominicana en el que yo participo, formo parte. Yo fui jugador de los Leones del Escogido, comencé mi carrera como coach en los Toros del Este, a su carrera de las Romanas, y después tuve participación como coach y como dirigente de las Estrellas Orientales. La mayoría de las fanaticadas aquí ponen empeño en los últimos cinco años, eso es lo único que ellos recuerdan. Pero no, ese no es el caso. Yo he sido parte de demás equipos en la Liga Dominicana, y soy un hombre de béisbol. Lo que me mueve a mí es la pasión y ganar, que es lo que a mí me gusta, que es lo que yo voy a traer aquí a Islas Ibaeñas. No se confundan, ninguno de ustedes se confunda, ni de grado confunde en la calle. El trabajo de nosotros hablará por nosotros al final de nuestra jornada aquí, sean tres años, hijos, uno, dos, lo que sea. Y nosotros vinimos aquí por pasión, porque somos gente de béisbol, porque a quién no le gustaría ser parte de Islas Ibaeñas. Aquí estamos, dispuestos a poner cada segundo y cada día de nuestro tiempo, convertir a este equipo en lo que fue y en lo que sigue siendo. Hemos pasado una mala rachita, pero eso pasa en el béisbol. Nosotros llegó el momento de volver otra vez a hacer una fuerza en el béisbol de la Liga Dominicana, y lo único que podemos prometer es que vamos a hacer las cosas bien, para que las cosas nos salgan bien. Así que, desde el primer momento que tomamos el trabajo, hemos estado trabajando. En el béisbol invernal, la mayoría del tiempo del verano se hace por medio de contacto telefónico, por computadoras, iPads, como ustedes saben, teléfonos, y pues ya la jornada diaria más fuerte comienza desde septiembre, cuando se hace el traste nativo, algo que ya nosotros tenemos tiempo trabajando en él, que lo consideramos vital para el futuro de la organización. Lo único que puedo prometer, como le he dicho a la directiva de las Islas Ibaeñas, aparte de poner todo el empeño de convertir el equipo en el más competitivo posible, es que el día que yo me vaya, sean los tres años después del contrato, sean seis años, uno, dos, dejar las Islas Ibaeñas siendo una mejor organización, no simplemente sumando 21 o 22 campeonatos, sino aportando algo que la gente que tenga alrededor mío, sean los jugadores, por lo que forman parte de operaciones de béisbol, que conviertan a este equipo en mejores, en lo que ha sido algo muy, es algo difícil de superar. La vida es como es, no es como uno quiere que sea, por eso le estoy hablando a ustedes de lo de fanatismo, y de donde yo vengo, y de donde yo salgo. Este es el equipo que ha podido tener el liderazgo de personas que no solamente han jugado, sino que han nacido, han crecido aquí, el equipo que ha tenido más éxito con eso. Tenemos la oportunidad de tener un dirigente que es el más ganador de la pelota dominicana que desde aquí jugó aquí. Tenemos el presidente de nuestro equipo que ha sido una de las personas más exitosas en el béisbol dominicano, como jugador, como manager, como gerente, presidente. pero el béisbol en realidad a veces los tiempos cambian. Y el hecho de que yo no haya nacido aquí y no haya jugado aquí y no sea de aquí, no quiere decir que yo no tenga la pasión, no tenga la entrega para convertirme en a la sibaeña en un equipo ganador. Así que no todo el mundo tiene la fortuna de que Winston Lleras sea su presidente, manager, jugador y se quede toda la vida aquí, Oferi Fermín, Miguel Gelo, Gironero y Polonia. Este ha sido uno de los equipos que no ha podido hacer. Pero viendo las cosas objetivamente, yo quiero que ustedes sepan que el tío Epstein no es de Chicago y que la mayoría de los delentes generales de los equipos no son nacidos y criados en los equipos donde ellos trabajan. Nosotros somos profesionales, vinimos aquí a hacer un trabajo y yo le aseguro a ustedes que no se van a arrepentir la directiva de las Aislas y las Ibaeñas de tomar la decisión que tomaron. Así que muchísimas gracias por venir. Ahora yo no voy a abrir la sala a ustedes para que tengan cualquier tipo de inquietud. Si ya no se la contesté, contestarse.